Hola a todos. Bueno, en la clase de hoy vamos a saber cómo se realiza un corte geológico. Esta es la segunda parte del tema número 8, en el cual, después de los mapas topográficos, vamos a pasar a la interpretación de historias geológicas. ¿Qué es un corte geológico? Pues un corte geológico lo podemos definir como una interpretación gráfica de un corte que le hacemos al terreno. O sea, imaginaros que aquí estamos construyendo una carretera y realizamos un corte aquí y aparecen pues una serie de capas de materiales. Cada una de estas capas realmente no recibe el nombre de capas, sino que en geología lo que hacemos es denominarlos estratos. Fijaros como aquí estos materiales son totalmente distintos a los que hay aquí y estos son totalmente distintos de los que hay aquí. Por lo tanto, podríamos entender rápidamente que se trata de un corte del terreno donde existen tres estratos. El estrato A, el estrato C y el estrato B. Cada uno con sus características y sus materiales distintos. ¿Sí? Bien. De aquí, ¿qué es lo que tenemos primero que saber? Es el orden en el que se depositan esos materiales. Acordaros que en función del principio de sucesión de esteno, los materiales más antiguos son los que se depositan primero y los más modernos son los que se depositan posteriormente. Por lo tanto, siempre que veamos aquí un corte del terreno, lo primero que vamos a hacer es construir en paralelo una columna y vamos a determinar qué materiales hay y en qué orden. Por lo tanto, los primeros, los más antiguos serían los materiales A, luego irían los materiales C y por último el material B. Aquí en este dibujo podemos apreciar que existe una discontinuidad. ¿Ven? Es decir, estos materiales y estos materiales se han depositado al mismo tiempo. Lo que ocurre es que por una serie de circunstancias que no nos vamos a parar a explicar a este nivel, pues estos materiales son distintos a otros. Pero aquí, si os fijáis, esta línea es una discontinuidad que es totalmente distinta a esto. Entonces, una línea recta, sin embargo, esto ha sufrido una erosión. Por eso se habla de discontinuidad, porque primero se depositaron este material A y luego el material C. El conjunto emergió, como veremos luego posteriormente, y se depositó el B. Es decir, no ha habido un depósito continuo de A, C y B, sino que primero fue el A, luego el C. Durante un tiempo no hubo ningún depósito y luego se depositó el B. Bueno, en este dibujo lo único que tenéis que tener en cuenta es que la erosión, el proceso erosivo, fijaros como aquí faltan estos materiales, este pliegue falta por aquí, estos materiales faltan por aquí, estos por aquí. Bueno, pues lo único importante de este dibujo es que la erosión siempre se produce a nivel continental. Es decir, una vez que estos materiales ya no tienen la cobertera del medio acuático, ya no están cubiertos por agua y por lo tanto protegidos, se tienden a erosionar y esto es lo que luego realmente vemos en superficie. Aquí, en esta gráfica, siguiendo con lo que hemos comentado anteriormente, veremos cómo todos estos materiales sedimentarios se van a depositar, porque el depósito siempre se va a producir en un medio acuático, sea un mar o sea un océano. Igual que la erosión siempre va a requerir un medio continental, el depósito siempre va a requerir un medio sedimentario. Bien, en esta parte de los apuntes vamos a analizar lo que es un pliegue. Es decir, una vez que se produce el depósito de estos materiales, estos materiales normalmente no se van a disponer paralelos los unos a los otros, sino que van a ser normalmente plegados porque están sujetos a una enorme cantidad de distintos tipos de esfuerzo. Bueno, pues es muy importante aplicar aquí el principio de superposición de esteno, por lo cual los materiales más antiguos siempre se van a depositar en el fondo y los más modernos siempre en la parte más superior. Por ejemplo, imaginaros que esto es una tarta y lo vamos a construir con distintas capas. Abrir una primera capa de bizcocho, una segunda de nosilla, una tercera de bizcocho y una cuarta de nata por encima. Si yo a este pastel le aplico un esfuerzo convergente, se me va a plegar de esta forma. De manera que los materiales más antiguos van a estar en el núcleo y los más modernos van a estar en la superficie. Si el pliegue, porque estos materiales son plásticos, es decir, pueden deformarse hasta cierto punto, si estos materiales cuando se pliegan adoptan la forma de una A, pues denominaremos a ese pliegue anticlinal. A anticlinal. Sin embargo, si tienen forma de U, los denominaremos sinclinal. Y en este caso, acordaros del ejemplo de la tarta anterior, ahora los materiales más recientes estarían en el núcleo y los más antiguos estarían en la base. Hola. Bueno, en este nuevo dibujo lo que vemos es que los materiales son plásticos, se pueden deformar, no pueden aparecer pliegues, pero claro, hasta cierto punto estamos hablando de rocas. Las rocas son normalmente muy rígidas y llega un momento en que se fractura. ¿Cómo se le denominan a esa fractura? Esas fracturas se denominan fallas. Y vamos a ver en este esquema cómo existen tres tipos de fallas. Lo voy a explicar de la forma más simple y más sencilla, porque esto tiene muchísimas formas de entenderlo, pero yo creo que esta va a ser la más sencilla. Fijaros, siempre que hay una falla, existen dos bloques. ¿Vale? Bueno, pues la separación entre un bloque y otro se denomina plano de falla. Cuando ninguno de los dos bloques está levantado ni hundido, vamos a hablar de una falla vertical. O, por ejemplo, si el plano de falla es totalmente recto. ¿Vale? En este caso, hablaríamos de una falla vertical. Aquí no había ni bloque levantado ni bloque hundido. ¿Qué pasa en el ejemplo B? Bueno, aquí existen dos bloques, ¿veis? Uno está levantado y el otro está hundido, ¿verdad? Bueno, pues yo siempre voy a fijarme única y exclusivamente en el bloque levantado y en la forma que tenga su plano de falla. Si os fijáis, este plano de falla tiene como la forma de un tobogán, ¿verdad? Lo que pone aquí, slide. Bueno, pues si el bloque levantado tiene forma de tobogán, esto sería una falla normal. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Pues aquí ha ocurrido un esfuerzo divergente, es decir, este bloque ha tirado para allá y este bloque ha tirado para allá de tal forma que hay uno que se hunde, ¿eh? Y por lo tanto, ha dado luego a una falla normal. ¿Qué es lo que ocurre aquí en el ejemplo C? Todo lo contrario. Aquí ha habido un esfuerzo compresivo, esto era distensivo, esto es compresivo, es decir, convergente. Este bloque ha tirado por aquí, este bloque ha tirado por aquí, de tal forma que este bloque va a elevarse sobre el otro. Fijaros, ¿qué forma tiene el plano de falla del bloque levantado? Pues tiene forma de trampolín. Como tiene forma de trampolín, diving board, pues esto sería una falla inversa. ¿Vale? Fijaros, si lo hacéis de esta manera, no vais a tener ningún problema. ¿Que el plano de falla es vertical? Falla normal. ¿Que el plano de falla tiene forma de tobogán? En el bloque levantado, pues sería una falla normal. ¿Que el plano de falla tiene forma de trampolín en el bloque levantado? Pues sería falla inversa. Fijaros, así de fácil, no os compliquéis la vida. Bueno, en este dibujito que tenemos aquí, tenemos ya nuestros materiales, todos depositados y sedimentados y demás, pero bueno, puede ocurrir que haya un ascenso magmático, es decir, que el magma ascienda y vamos a encontrar, pues, básicamente cuatro figuras. Primero, si el ascenso magmático es muy grande, esto se va a denominar batolito. ¿Sí? Si el material es paralelo a los sedimentos, se va a denominar sil. Si es tangencial, se va a denominar dique. Y si lo deforma a los estratos, se va a denominar lacolito. Simplemente eso. Y finalizamos esto, la explicación del corte geológico, pues con la existencia de procesos de metamorfismo. Es decir, en el ejemplo anterior hemos visto que estos materiales sedimentarios que han sido depositados, pues pueden sufrir la acción de un material que está a altísimas temperaturas, de material magmático. Y hay casos en los que debido a la alta temperatura de este magma, pues se puede dar una transición entre los materiales magmáticos y los materiales sedimentarios, que serían esta abreola de metamorfismo, que sería toda esta franja de materiales, que eran materiales sedimentarios, que se han metamorfizado debido al aumento de temperatura del magma. Por lo tanto, habría una transición entre materiales magmáticos, materiales metamórficos y los materiales sedimentarios. Y con esto concluiríamos la explicación de la parte teórica de la historia geológica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!